Así que en el centro de la flauta mágica, además de que tiene otras cosas, está la idea, la ideología y sobre todo los símbolos de la masonería. El candado, la flauta, la serpiente, las campanitas y muchos otros son símbolos directamente asociados con las ideas y los rituales masonicos. Momentos musicales con Juan Arturo Brennan Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan y les doy la bienvenida a este momento musical de la Orquesta Sinfónica de Minería. La obra de hoy, la obertura de la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Se trata de una obra muy tardía suya, data del año mismo de su muerte, 1791, y la composición de La flauta mágica fue prácticamente concurrente, contemporánea, con la composición de la otra ópera tardía de Mozart, que es La clemenza de Tito o La clemencia de Tito. La fuente de la narración de La flauta mágica es múltiple. Hay que recordar que el libreto fue realizado por el amigo de Mozart, que era músico, empresario, actor, teatrista, teatrero, Emmanuel Schikaneder. Y la fuente, insisto, es múltiple. Está, por una parte, una novela del abate Jean Tarazón, titulada Cethos, que trata de los mitos iniciáticos del Antiguo Egipto. Está también, como base de La flauta mágica, una narración titulada Lulú, o La flauta mágica, de Auguste Jacob Wedeckin. Por cierto, estos materiales y otros que menciono fueron puestos en orden como libreto no solamente por Schikaneder, sino que ayudó un poco en las ideas originales Karl Ludwig Giseke. Por cierto, los dos eran mazones, igual que Mozart. También hay alguna referencia argumental a la poesía medieval francesa a través de Chrétien de Troyes y, de manera importante, un libro contemporáneo de la época de Mozart escrito por Ignace von Born. Este Ignace von Born era un caballero austriaco, un noble caballero austriaco, que además también era mazón. Y dicen por ahí que la figura real de Ignace von Born es la inspiración que tomó Schikaneder al escribir su libreto para el personaje de Sarastro en la ópera La flauta mágica. Así que en el centro de La flauta mágica, además de que tiene otras cosas, está la idea, la ideología y, sobre todo, los símbolos de la masonería. El candado, la flauta, la serpiente, las campanitas y muchos otros son símbolos directamente asociados con las ideas y los rituales mazónicos. Y desde el punto de vista musical, también hay simbología mazónica. De entrada, la tonalidad básica de toda la ópera es Mi bemol mayor. La ópera es una tonalidad cuya armadura, es decir, al principio el pentagrama, tiene tres bemoles y está llena de treces. La ópera de entrada, la misma obertura, empieza con una repetición triple de acordes. Y en la versión original de la ópera, porque algunas cosas cambiaron, había tres damas, tres niños, tres esclavos, tres sacerdotes, tres templos. Así que el número tres, importantísimo en la simbología mazónica en general y fue traído aquí a la ópera por Emanuel Schikaneder y Carl Ludwig Gieseke. La ópera La flauta mágica se estrenó el 30 de septiembre de 1791 en Viena, con el propio Mozart en la dirección musical y con Emanuel Schikaneder en el papel de Papageno. Apenas un poco antes se había estrenado, pero en Praga, La clemencia de Tito. Hablar aquí de la calidad sublime de la música que hay en la flauta mágica sería quizá un poco redundante, así que para concluir voy a ceder la palabra a alguien que sabía más que yo de esto. El gran escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, al escuchar la música de la flauta mágica, dijo, Solamente esta música sería digna de acompañar mi Fausto. Palabras más autorizadas no podría haber. Vamos entonces a este momento musical y les voy a dejar en los comentarios, a este comentario mío, un par de links. No solamente uno, sino que les voy a dejar dos ligas para que escuchen dos versiones alternativas de la obertura de la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Por qué dos? Porque la primera es al estilo antiguo y la segunda es al estilo moderno. ¿Qué quiero decir? La primera es una orquesta histórica, es decir, con instrumentos antiguos, técnicas tradicionales, dieciochescas de interpretación, y la otra es con una orquesta decimonónica convencional. Entonces, el primer link es la obertura de la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart con la orquesta barroca El Fuego de Apolo, dirigida por Jeanette Sorrel. Y la segunda es la misma obertura, pero con la orquesta filarmónica de Boston, dirigida por Benjamin Sander. Espero que les guste escuchar ambas y sobre todo hacer sus propias comparaciones.